Hola, me llamo Valentina Insunza y soy periodista del Colegio Mineral del Teniente y vamos a hacer la nota sobre la Semana de la Educación Parvularia. Vamos a ver la nota. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo son los niños de hoy? Bueno, nuestros niños de hoy se caracterizan principalmente por ser niños muy kinestésicos, mucho movimiento. ¿Y por qué es importante la educación parvularia para los niños? Bueno, primeramente porque es la base de la educación, es la instancia en donde ellos aprenden de manera concreta, ya jugando y sobre todo aprender haciendo. ¿Por qué decidió ser educadora de Parvularia? Porque creía, bueno, estaba buscando algo que pudiera marcar vida. Nosotros podemos ver que no solamente se generan cambios ahora en kinder, sino que nosotros vemos como nuestros niños van creciendo. Así que creo que es una profesión que marca, que es significativa y que podemos hacer cambios en la vida de los niños. Y esta fue la nota de la Semana del Parvulario, soy Ezequiel Villagra, ¡hasta la próxima!